Muy buenas chavales, os traigo esta vez otro juego de lucha para variar, esta vez estamos hablando de Last Blade 2, un juegazo de SNK y Neo Geo del año 98 que salió para Dreamcast en el año 2001, digo esto porque quería empezar a hacer lo que voy a hacer a partir de ahora, coger las juego y consolas como os dije y primero enseñaros el análisis del juego y después pasar a analizarlo yo, para ver las diferencias, pero bueno más que nada para recordaros que cuando salió el juego que tal lo valoraron y lo puntuaron y demás, pero este juego salió en el 98 cuando nuestros amigos de Go y Consolas ya pasaban del culo de Neo Geo totalmente y supongo que lo puntuarían y lo analizarían en Dreamcast en el 2001, yo no tengo acceso a revistas de 2001 ni quiero tenerlo, entonces que les den por el culo, empecemos, como mi análisis va a ser mejor porque a toro pasamos para analizar mejor las cosas, con video, en play y demás, pasemos a analizar el juego, me he elegido a Setsuna, más que nada porque además es un personaje muy cojonudo y muy característico, es mi favorito, es como el típico de Iori, así pues como oscurete que siempre se anda tocando la cara y misterioso y haciendo el suelo normal, es muy bruto y muy bueno, es de los mejores, es un personaje nuevo de este Last Blade 2, en la primera parte no estaba, y aquí estamos viendo a Kaede, que es el personaje principal de la primera parte y creo que incluso de la segunda, no lo tomo claro, que ahora en la primera parte es moreno y aquí pues como heredó los poderes de la espada Last Blade o del demonio al cargárselo, está en plan modo super guerrero a burda copia de Dragon Ball, pero bueno, le da un aire al juego, está guapo, como personaje oculto tienes a Kaede en versión normal, cambian sus ataques y demás, cosa que está muy bien, para darle un segundo toque a la segunda parte está muy chulo. Y bueno, más que nada vamos a pasar con el análisis, porque luego no me queda tiempo y demás, y para andar bien de tiempo ya tengo el tiempo de decir cosillas. Vemos el gran detalle que tienen los, lo primero que vemos es el gran detalle que tienen los escenarios, la calidad gráfica que tiene el juego, en cuestión a sprites, personajes y demás, la temática es muy samuraisado aún, pero es lo único en que se le parece en la temática, porque incluso el orden de los botones y demás está totalmente cambiado, este juego tiene cuatro botones, como todos los de SNK, pero tiene un tajo flojo, un tajo fuerte, una patada, un botón de patada y un botón de counter, para evitar ataques de los otros enemigos, que no valen demasiado para nada, pero bueno. Si eres muy muy bueno te puede valer para algo, pero yo ni lo utilizo. Acabais de ver que al Zantetsu le acabo de hacer una pílula bastante chula, que tiene Setsuna, que carga un ataque y luego te puede hacer un counter. El Zantetsu hay que decir que lo han programado en SNK como el antecesor al clan del ninja, este de Art of Fighting y de King of Fighters 95, con el cual jugué, ya lo comenté en ese vídeo. Entonces Zantetsu, la primera parte no la ha colgado porque le la colgó esa y se eligió precisamente a Zantetsu, es un personaje muy bueno, con muchas posibilidades. De hecho todos los personajes que veis que la máquina los elige en modo speed son bestias, son auténticas bestias, que tienen mil combinaciones y que una persona que juegue muy bien te puede hacer la vida imposible. Como el típico ninja con gorro chino, tal, está guapo. Bueno, como os dije, empecemos con el análisis. Como sabéis siempre va con música y FX al principio, en música le he puesto un 93%. El juego ofrece un músico épico que te mete en escena en todo momento, recordando a ciertas músicas anime. Y a mi personalmente, en ciertas partes, como esta que estamos observando ahora, la música es de ambientación épica rollo saga Zelda y demás. Más que nada por lo medieval y por la época que es así. Toda música que sale es de grandísima calidad y el único aspecto negativo, entre comillas, que podemos encontrar es que muchos combates, para darle un toque más dramático, van sin música. Cosa que a priori le baja mutación, pues en ciertos momentos del juego están calientes de música. Pero, en cierto modo, no queda nada mal. Ya que, por ejemplo, en el escenario de la lucha contra los Insan Gummies, que ya os diré cuál es, en la casa quemada, no la necesitaremos, ya que le da un toque genial con los FX de la casa quemándose. Le da una ambientación cojonuda, a mi me encanta eso. Estamos yendo a Yuzo, que es el hermano de la chica que hay detrás del fondo. Es una especie de bruja y mola, la verdad es que mola mucho. De hecho, es un personaje seleccionable en el SNK Battle Coliseum. La tía no me acuerdo del nombre, porque los nombres no te aparecen en la pantalla de presentación, solo en las energías y es difícil saberlo. El yuzo este, como se ponga tonto, es muy hijoputa, muy muy hijoputa. Tiene ciertas cosillas, porque combina el power, el modo power, que quita muchísima vida, con ciertas combos que tiene, que kits son letales. En este gameplay no me ha dado, hay un combate épico, cojonudísimo, que es el antepenúltimo. Pero me quedo que de decir, ostia, ojalá pueda grabar este gameplay, no se me acaben las continuaciones, porque este combate me ha encantado. Y bueno, los Shinsengumis, que os decía, es como la policía de la época en Japón. Y siempre te toca o contra uno o contra otro. Este juego lo hace así, en el modo arcade. Aquí te toca o contra este tío o contra su hermana. En el primero te toca o contra el Kaede o contra la tía que su padre le hizo la espada a Kaede. Esta es la de Shinsengumi, la poli. Y luego hay otro tío que aparecía en la primera. Este personaje es nuevo de esta segunda parte, la tía. Es parecido al policía, pero no es igual, para nada. De hecho, uno es personaje de carga y el otro es personaje de direccional, por así decirlo. Este escenario me encanta, es una puta bestialidad. Y bueno, seguimos... Ya os digo que no tiene música, pero tiene los FX de la casa quemándose y queda muy ambientado, muy chulo. En FX le he puesto un 95. Voces en japonés, como estáis viendo, genialmente digitalizadas, muy en el estilo SNK y muy anime. Diálogos entre personajes, campanadas, sonidos de grillo, ruidos de fondo como de carnaval, el ya citado sonido del fuego. El comentarista antes de los combates al más puro estilo Samurai Sodom. Este juego, en mi opinión, es uno de los juegos que mejora el FX de SNK. Y mejor acoplados a la música y a las características de los personajes. Cabe destacar un sonido muy contundente que se genera cuando haces un combo muy largo o un ataque que quita gran cantidad de vida. Es muy, muy chulo. Además te queda así cuando lo haces y te suena, te quedas ahí como diciendo, toma, jodete, está chulo. Y esta tía es muy dura. También vemos que el modo en el que mejor va es el modo Speed. La máquina siempre elige el mejor modo, Power Speed, según cual sea el que mejor le vaya. Y la tía, la verdad, es que hace unas combinaciones geniales. Yo no la manejo muy bien, realmente. Manejo mucho mejor a este Setsuna, al Ninja y a ciertos personajes. Ahora mismo no lo recuerdo. El Kagami también recuerdo haberme lo pasado bastante bien con él. El gráfico es un 95%. Este Last Blade, en cuestión gráfica, como estáis viendo, es una auténtica maravilla del 2D. Es un juego muy nuevo dentro de lo que es el 2D. Ya que si eso desapareció cuando ya estaba, eh, apareció cuando ya estaba casi desaparecida Neo Geo. A ver si sigue sacando juegos, porque para los arcades le venía muy bien. Pero este juego tampoco triunfó mucho en el mercado. Es más un juego de culto para amantes de Seneca. Este es Okina, el viejo es el maestro de Kaede, el super guerrero. Y de otros dos coñacios suyos, otros dos colegales. Bueno, como os iba diciendo, los gráficos están muy bien definidos, muy característicos. A mí personalmente me parece que no sobran ninguno, los personajes. Y con una espectacularidad en sus movimientos. En los personajes a mí me molan. Tienen mucha personalidad todos ellos y son muy distintos. Los Super Desperate Moves, que son los que se generan cuando la barra te queda muy poca y está brillante. Y tienes la barra de power al máximo. Y la mayoría de personajes son una auténtica locura, muy, muy vistosos. Me molan muchísimo. Sobre todo el de Setsuna, a mí me encanta. Que encierra al personaje en un espejo y rompe el espejo como que le jode el alma. Está muy chulo. Lo único que no me salió ninguna de las veces. Lo intenté hacer incluso hace final un par de veces, pero no. Cada vez que se lo hacía me metía de hostia. Me jodió de ejecutar, aunque quita mucha vida. Los escenarios totalmente variados y muy japoneses. Dando un recorrido por todas las escenas míticas de películas y animes en la época feudal japonesa. Muchas veces parece que estás luchando en una película de Akira Kurosawa incluso. Está muy chulo. La única nota negativa es que en ocasiones con el tema del zoom los personajes se pixelan un poco. Aunque muchos ni siquiera notarían la diferencia, la verdad. Este escenario me encanta. Este es el combate que os digo que me encantó contra Morilla. Es otro de los tres personajes principales. Es brutal, brutal. Le gané yo una, me ganó luego al otra y a la última desempate estuvo muy chula. Más que nada porque en el modo speed también te hace unas combinaciones que te deja tonto. Y el personaje ese de Morilla me encanta también. Es muy muy rápido. Una locura de rápido. Es muy difícil de manejar. Bueno, en jugabilidad le he dado un 100%, literalmente. Ojoito a este mapa, me encanta. Es como un escenario después de una guerra, los perros poniendo allí carnaza podrida. Bueno, es genial. Jugabilidad 100% al aspecto fundamental de un juego de lucha. Y cabe decir que este destaca por encima de su profesor en el género, el samurai shoddy. Es principalmente la jugabilidad. Un aspecto fundamental. Principalmente por su variedad de estilos, el power y el speed. El power para los jugadores menos experimentados y más burros. Y el speed para todo aquel que quiera fundirse los dedos en el mando. Yo personalmente tuve callos en los dedos. Por culpa de la ruleta de Dreamcast, que este juego lo juego muchísimo en Dreamcast. Me la compré precisamente porque tenía 5 fighters 2000 y este. Y me gasté 60 euros simplemente para jugar esos juegos en consola. Luego que descubrí la consola y es brutal. Pero en general me la compré solo por eso. Igual que la PSP me la compré solo porque puede emular distintos juegos y nunca tiene una portátil. Y luego a lo mejor descubro unos juegazos que flipen. No me gusta. Pues eso, me dejé los dedos en el mando de la Dreamcast con el modo speed. Intentando combos, haciéndolos, poniendo la máquina en muy difícil, intentando pasármelo. Bueno, de todo. Estás viendo que me ganó la primera ronda y ahora estamos apuradísimos. Al final pues... Como en el modo... Cuando te brilla la magia puedes hacer todas las magias que quieras. Las magias de primer nivel, no de segundo. Aprovecho para meterle caña cuando es. Y alguna vez me salva el culo. Y ahora ya el desempate queda... Este combate es épico. Me encantó. Eh... Pues eso. Además, cada jugador tiene una gran cantidad de golpes, movimientos especiales y super combos a toda hostia. En los que deberás aprenderte la combinación de botones para dar caricias mortales a los enemigos. La inteligencia artificial está cuidadísima y la dificultad del juego, aunque muy medida, está muy acentuada. Es un juego difícil. Haciendo que tengas que pasarte gran número de horas ensayando en el modo training. Fundamental modo, por cierto, para aquel que quiera hacer algo competente. Cada jugador está diseñado para destacar una movilidad, speed o power. Yo en Setsuna lo podría haber elegido en speed, pero es mucho mejor en power, aunque lo sé manejar en speed también. Es mi personaje favorito. Aunque siempre podrás nadar contra corriente y elegir el modo que no debes, como por ejemplo eso, Setsuna en speed. Y aún así el personaje te sorprenderá con combos geniales. Con este lo más que hago son 7 u 8 hits y si lo pongo en modo speed puedes llegar a 14 hits tranquilamente en cada combinación. Aunque quita menos. En modo speed evidentemente tiene que tener sus cosas malas. No tiene super desperate move al final, quita menos. Pero tiene una especie de brutality, de super meteoro attack, cosa que también le va muy bien. Este es el último personaje en el último combate del modo historia, es Yuki. Y también es el tercero de los personajes principales en el primer juego. Originalidad y detalles. Le he puesto un 90%. Al ser una segunda parte podría suceder que no innovase demasiado, pero no es así. Tres personajes nuevos seleccionables y tres más ocultos. Un modo oculto o modo EX, que es una combinación del power y el speed, sacrificando la defensa. O sea, quitas mucho y tienes mucha velocidad, pero la defensa que tienes es muy mala. Pero es que está oculto, así que es lo que habla. Un modo historia con diferentes adversarios en cada partida, como os he dicho. Tres por stage, que salen en plan random. Aunque siempre con los mismos mapas. Un gameplay no demasiado largo ni corto. Un jefe final de los que te ponen de los nervios para hacer de la máquina todo un reto. Es uno de esos juegos de lucha que no podrás solucionar con un solo botón o spaneando un solo movimiento. Sino que tendrás que intentar dominarlo y al mismo tiempo le cogerás cariño aprendiendo combinaciones y movimientos. Manejar decentemente a cada personaje es un reto que llevará horas de juego. La intro, el detalle del mapeado, las animaciones de los fondos y sobre todo esa atmósfera japonesa que hace que este juego sea único. Y uno de los más queridos por los fans de SNK. Cabe destacar el penúltimo encuentro que estamos disputando ahora. En el que en un diálogo bastante currado precederá el combate. Como lo visteis. Incluso después del combate algunas veces también hay charleta. Y el mapa ahí combate a la luz de la luna, luciérnagas y todo jaleo samurai, cabañetas. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Genial. Es decir que Yuki me mató una vez. La tía es muy muy buena y cada capítulo del modo historia es más difícil que el anterior. Y este ya estaba muy muy jodido. Aunque en la segunda vuelta como veis le metí un palizón porque ya le cogí un truco. Al igual que el jefe final, el puto Hades, me quitó otro continúe. Pese a que le hice el truco, pero es que los jefes finales siempre me pillan en frío. No me acuerdo muy bien de la manera que ganarles porque tienes que jugar, tienes que cambiar la forma de jugar radicalmente. Y me metió una. Aquí lo veis. Espera, respóndeme. Setsuna es el de triquillo. Es malo, ¿sabes? Es como un enviado de Hades. Cada vez lucha contra Hades para cerrar la puerta, no lo sé. Tampoco tiene mucho sentido. Aquí vemos al hijo de puta de Hades. Es un cabrón. Estuve como con Rugal, como con Orochi, como con todos. Estuve hora y pico luchando contra él hasta que le encontré truco, truco. Porque otras veces en Trincas, por ejemplo, lo que hacía es, venga, voy a ver si le gano. Y a veces le gana y a veces no. Pero ahora para grabar un gameplay y ir a tiro fijo, me saqué el truco de este tío. Y aún así, es que está muy chetado. Tiene tres o cuatro magias distintas. Movimientos que te cancelan al tuyo. Bueno, de todo. Es un hijo de la gran puta. Si quisiera, me mataría 80.000 veces por el encontro de truco. Bueno, total del juego, 95%. Para el que no haya tenido la suerte de jugarlo y sea un amante de los juegos de lucha. La única palabra que se me ocurre para este juego es indispensable. Más completo que su primera parte, con muchos más añadidos y correcciones. Y ahora este juego va a reventar. Entre otros añadidos, es que es mucho más difícil. Ayer, por ejemplo, estuve jugando a Last Blade 1. Y me lo pasé sin continuar. Y a Last Blade 1 casi no he jugado en mi vida. Cogí a Kaede y me lo pasé sin continuar. Porque tiene carencia de personajes que me encantan. No puede ser decirte a Kagami ni a Setsuna, que son mis personajes favoritos. Tiene menos cosas. Los personajes están cambiadetes. Y bueno, no me gusta tanto. Pero es eso. La dificultad está un pelín más baja. Y aquí ya la han puesto en modo desafío. Bueno, como nota negativa, la dificultad de jefe final, como a costumbre SNK, es una puta locura. Aquí le estamos viendo al Koryu o Hades. Los mapas son 10. Que no son pocos. Pero son siempre los mismos. Y algunos personajes son muy, muy difíciles de dominar. Sí se puede decir que esto es negativo. Que a mí me encanta. Que un personaje sea difícil de dominar y una vez que le pides el rollo, se va brutal. Es un juego de lucha para bestias del género. Si nunca has pasado del Hadoken o de apretar botones al Tuntún con el Tekken, no es nada recomendable. Pero es que realmente estarías mucho mejor jugando a los tazos que a un juego de lucha. Si solo te molan los Hadoken y los Tekken, te puedes ir a tomar por el culo. Porque el género de lucha es mucho más extenso que eso. Y los realizadores de este juego y de otros muchos, se comieron demasiado la cabeza como para que luego vayas tú y digas... Hostia, es que haciendo el Hadoken no gano. O apretando el mismo botón todo el rato no gano. Mira, está a tomar por el culo. Bien. Si te gusta esta clase de juegos. Que cuando terminas te dan ganas de entrar en Youtube a ver combos infinitos y torneos mundiales en los que frikis de todo el mundo se dejan los dedos en un mando. No creo que haya muchos juegos mejores que este, la verdad. Es incluso más complejo en su modo de lucha que los King of Fighters. De hecho, para amantes de SNK y demás, leyendo en foros y páginas web... Los mejores valorados son el Lastblade 2 y el Garou Mark of the Wilders. Que también los subiré con tiempo, pero los subiré. Es un juegazo. Aunque a mí me gusta, personalmente me gusta mucho más este. Pero es un juegazo también. Y bueno, poco más queda que decir. Creo que ya podéis valorar el juego por sí solo. Con este gameplay y con todo lo que os he dicho. A ver si os mola probarlo. De verdad es muy bueno. Pero probarlo, más que nada, ir directamente al modo Training. Coger un Mublish y empezar a graficar. Y luego ya podréis hacer algo. Aquí estamos viendo luego el mapa. Bueno, aquí como habéis visto, más que nada lo que le he hecho es el Shoryuken y el espadazo. No hay otra puta manera de ganarlo. Hagáis lo que hagáis. O al menos yo, probando los diferentes modos de Shetsuna. Speedy Power. Y... Luchando contra el tío una puta hora entera, lo único que encontré a hacer es esta subnormalidad para ganarlo. Bueno, no encontré otra. Bueno, aquí lo vemos que se lo ha cargado. Sangre allí, la de Dios. Me encanta este personaje. Muy, muy chulo. Se toca la carita otra vez, para variar. Una de las cosas es eso. Muchos de estos personajes son un pelín femeninos. Pero... A la vez son muy macarras. Entonces tienen allí un rollo que es muy raro y modo. Bueno, como estáis viendo, el juego está en español. Los modos y la presentación del juego están en inglés. Y los créditos están en japonés. Con lo cual es un puto sin Dios, como nos tiene acostumbrados SNK. Aunque he de decir que la traducción al español de este juego no es tan pésima como con los King of Fighters. Se ve que ya pillaron allí algún mexicano o algo por la calle y le pagaron un bocadillo. Mira, ahí veis Tony. Sale ahí... Salgo yo. Como veis que... Y bueno, como siempre, que si Pinoco, que si Punta, que si Sasa, que si Genarín... Que si la madre que me parió siempre se inventan los nombres y ponen allí. Pues para las versiones occidentales es lo que hacen. Y hasta la música del final del juego está muy muy chula. Y al final creo que he metido la intro principal del juego. Porque la que me salió fue la secundaria. Tiene dos intros. Muy chulas las dos. Y nada, como os digo, este juego, la primera parte, si la queréis ver, la tiene Saigononindu. También comentada, creo. Y la verdad es que poco más queda que decir. Es un puto juegazo, ya os digo. Muy muy bueno. Para los que os gusta machacar botones y quemaros la puta cabeza con combos y demás. Otro personaje que mola muchísimo es Lee, el chinorri. El chino con la... Que está basado en un personaje mitológico también. Bueno, de la historia del juego no he hablado demasiado. Pero más que nada lo principal es que... Las puertas del infierno las abrió el guardián, que es Kagami. Que es jefe final del primero, pero seleccionable en este. Y... Era el guardián, pero las a un día le fue la puta olla y se volvió loco y las abrió. Entonces los tres personajes principales van a cerrarlas. Y el resto, pues lo mismo. Atraer a los personajes de todo el mundo para salvar el mundo. Bien. El poder de esa... Que se generó con esa abriada de puertas. Se lo quedó el Kaede y se convirtió en super guerrero. Y... Como... Y de esa puerta, pues para el segundo salió Hades. Que es directamente como el demonio. Y... Ya no es el guardián... Es como el guardián de las puertas. El demonio, vamos. La máxima autoridad que venía a joder el planeta. Es un equilibrio entre bien y el mal. Es un rollo mitológico. Y... Pues lo mismo. Tienen que ir otra vez pues a cargárselo. Y entonces ya se cierra la puerta finalmente. Y no... No ha habido desde entonces Last Blade 3 ni nada. Y es eso. Hostia. Es que la música ambienta mucho. Tiene un feeling diferente. ¿Sabes? Como... No sé. Te meten... Te da una sensación... Como distinta a lo que es... Jugar otro tipo de juego de lucha. Unos distintos Samurai Shower. Esta intro es brutal. Es que tenía que ponerla también. Pues es muy muy bueno. Es mejor que la anterior. La música... Es eso. Es genial. Este puto juego ya os digo. Es una de mis... Uno de mis juegos favoritos de la historia con diferencia. Y nada. No queda mucho. Así que muchas gracias por ver el video de nuevo. Perdonad que estoy un poco ausente últimamente. Pero tengo muchísimas cosas que hacer. Muchísimas. Entonces ahora en navidades hay mucho curro. Entonces nada. Lo siento mucho. Pero ahí estoy. De vez en cuando colgando algo. Muchas gracias por verme. Buenas tardes.